Suscríbete. Dale a la campana. Para ver nuestros vídeos. Dentro vídeo. Estamos aquí en un nuevo episodio. Aquí estamos. Hoy supuestamente deberemos de pasarnos ya este gimnasio entero. Ah, hola. Y hemos debleado. Sí, ahora lo veréis. No hemos enseñado al equipo, pero hemos debleado. Excepto Rampardos. Rampardos no se puede deblear. Es horroroso deblear a Rampardos. Llevamos ya cerca de una hora debleando. Este es Pokémon. Raichu. Vale, genial. Nivel 7, vale. Bogaito tiene que irse ya de ahí. Sí, Bogaito fuera. Vale, como veis, Carbaña lo hemos puesto al nivel 14. ¿Cabeza ha subido un nivel? Cabeza ha subido al nivel 14 también. Y Patrona, vale. Menos mal que hemos quitado a Carbaña. Por si no Carbaña sigue. Carga a Dragón y a Tomás por el culo. Vale, no podemos. No podemos utilizar mucho. Podemos utilizarlo en algún momento, pero tampoco tanto. Ni al Mammothwain, ni al Vrelum. Esos dos quedan totalmente cancelados ahora mismo. Así que vamos a ir con esta gente. ¿Qué, Cleo? Tipo normal, ¿no? Tipo normal. Abocadito. Vale, le tengo que quitar la paralización a este. Paralizamiento. Son tres Pokémon. Nivel 12. Nivel 12. Vale. Hidropulso. Golpe de cabeza. Vale. Siete. Siete, la he quitado. Hidropulso. Pero también se daña él. Tipo agua. Ahora se ha convertido en tipo agua. Cantolado. Retírate, vale. Vale, a ver quién saca. Guardtotel. Nivel 9. Bueno, tampoco es tanto de nivel. Uff. No lo he quitado nada. No, pero por nivel 9 no va a dar mucha experiencia. Y además se comparte con el otro. O sea que se comparte con el otro. O sea que no hay problema. Vale, este, el José solo puede ganar 400 puntos de experiencia. Si no, sube al 18 y queda cancelado. Directamente. 136. Vale. Vale. Seguimos el juego. ¿Qué, Cleo? Yo cambiaba. Yo este no lo usaba más. ¿Qué, Cleo? Este, Cleo es un problemazo. ¿No? Bocahito no le quita nada. Cabeza está paralizado. Es que mira. Es que lo hemos dejado a nivel 8. Pues es que no podemos seguir doblando ya. ¿Y si sacas a Carvaña y cambias directamente a Light? ¿A lo que es? Por lo menos para que no le dé tanta experiencia a Light. Porque Light lo quiero tener contra el líder. Que el líder a saber que tiene. A lo mejor estamos aquí comiendo el coco y después nos saca 3 Caterpits. Claro. Pero es que no sabemos que puede tener. Bueno, mira. Le quita, ¿no? Pero es que ahora es tipo agua. Ahora no le va a quitar nada. Pues ahora metemos a Light, ¿no? Light creo que tiene. De ataque. Tenía canto helado, ¿qué crees? Helado, man... Excavar. Metrónomo. Lanza mugre. Mariquita poco. Magneto. Hipercolmillo. Oh, oh. Retrocede. Genial. Sufrió el... Oh, oh. Hipercolmillo. Mátalo, mátalo. Bien. Venga, venga, por Dios. Venga. Menos mal. Chiquillo de los nervios. Y menos mal que tampoco ha conseguido mucha experiencia. No, no. Por el cambio ese que hicimos. Vale. Deberíamos de ir a curar. Sí, totalmente. Porque tengamos paralizado. Tenemos de todo. ¿Eso qué es? Yo creo que mínimo... Vamos a tener que hacer por lo menos dos combates más. Claro, claro. Tenemos que ir para atrás. Curamos. Ya por lo menos sabemos el de hecho que tenemos que coger. Lo que pasa es que va súper lento. Va a peo. Pues nada, lo ponemos a cámara rápida. Sí, sí, totalmente. Esto lo ponemos a cámara rápida. Aquí termina gimnasio ya. Llevamos siete años. Dos capítulos para el gimnasio. Dos capítulos. Y todavía nos queda dos luchas más. Dos luchas más. ¿Y el líder? Mínimo el líder. Y aparte, una voz más. Es que después de los dos combates, antes del líder, vamos, tenía que ir... Sí, sí, sí. Ah, curada también. Pues es que es horroroso. Es más, justamente el Rai y su tío cogen y paraliza. Es que de verdad, ¿eh? El profesor él no está llamando. Kiyo, cómemelo. Que no, que no, que no. Que no, Miste. Que no, Miste. Que no, Miste. Que no, Miste. El entrenador. El entrenador. El entrenador. El entrenador. Él es el entrenador. El entrenador. Pues nada, Mokura. Enfemera hoy. Te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo se recuperará. Por decimostabaves que ha venido hoy. Por decimostabaves. Ya ven. Debleando. Es que es horroroso. No, no, no. Es que es horroroso. El deblear es horroroso, tío. Que nos hemos llevado cerca de una hora, tío. Una hora. Y no hemos podido deblear a Rampardo. Es que no se puede. Es que es un mojón de Pokémon. Es que todos los Pokémon que salen son negativos para Rampardo. Todos. O sea, una hora con el caravana este. Y además justamente la ruta de antes, la que dejamos cancelada ya la ruta porque nos salió un Barbobache. Va y nos sale un Laceo. Y un Nido King. Y un Nido King. O sea, es que flipa. Es que flipa. Evoluciones. Y nos sale un puto Barbobache. Venga, tío. Es que de verdad, la suerte muestra es increíble. Nada más este capítulo que es el 13. O el 12. 13, 13, ¿no? Capítulo 13, ¿no? Pienso que el 13. Puede ser el capítulo de la mala suerte. Pues ya sabes cómo va la cosa, ¿no? Pues ya sabes. Muerte. Muerte subita. No, espero que no, pichas. ¿Qué cuántas muertes ya? 5 capítulos o 3 muertes. Es que no podemos permitir más muertes. Vamos muy mal. Vamos muy mal, güey. Vale. Vale. El casavicio ese no. Está mirando en plan... Ya te fue. Yo no te jodío, pero te joderá otro. Sí, seguro. De mi compañero. De mis compis. De mis compis. De mis compis. O sea, si cogemos ese, ese hace... Pin, pan, y pin. Si cogemos ese, no. Hay que cogerse por coge. Sí, pero me refiero que si quitamos esto azul, esto va a ser pin y hasta arriba del to. No sé. Vamos a darlo puesto. Pero no. Va a ir directo a la pelea. Lo sabes, ¿no? Ponto loquito. Es que va a ir directo a la pelea. Pero que ya hay otra. Vale. Directo. Uf, combate doble. Directo cual perra. Directo cual perra. Come on, baby. Pues vamos a ir a este y después combate doble por cojón. Sí. Pate, pate. Sí, dios. Primero a este y después combate doble. Por cojón. Todos, todos los combates. Todos. Todos. Pues ahora hay que cambiar el equipo. No vaya a ser que salga el Brelum de iniciar. Sí, sí, ahora, ahora. Y se quede cancelado por un puto combate doble de las tierras. Ahora se mirará. Se mirará. Un Pokémon. Diarados. Cae. Cada vez que cae. Diarados. Diarados. Inicima intimidado. Diarados. Vale. Aquí. Es aquí el problema. El Diarados va a dar muchísima experiencia. Es un Diarados nivel 13. Va a dar muchísima experiencia. ¿Qué me estás contando? No es muy difícil. Le ha quitado todo eso. A ver si se confunde. Confúndete, confúndete. Rayo Burbúa va en toquita. Cámbelo ya. Se lo va a cargar. Se lo carga. Es que le va a ser un crítico y se lo va a cargar. Vamos a intentar ver si se confunde. Confúndete, 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 confúndete. Tu puta madre. Adiós. Bien, 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 bien. Ha salido bien la jugada. Te la jugo al saco. Me la jugo al saco. Mete a cabeza. Lo va a reventar. Rayo Burbúa. Y Light va a sufrir. Voy a tener que meter a ocio al final, pero no. Me la cabeza aguanta un Rayo Burbúa. Aguántalo. Aguántalo. Aguanta. Más o menos. Carga dragón. Carga dragón. Lo falla. Genial. Venga, tío. José, genial. Bueno, el hueco otra vez. Que no sé. Rayo Burbúa. Aguanta, aguanta, aguanta. Así hay otra vez. Tú sabes que después de ese combate hay que ir otra vez. Acura. Sí, sí. Light. Que se reparta la experiencia entre estos. Vamos Light. Rayo Burbúa. ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? Fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. José. Es que se lo carga. Es que se lo carga. José. Rayo Burbúa. Venga, ¿qué me estás contando? Sí, tipo plantacones. ¿Qué me estás contando? Bomba Germi. Pero que no, que se ha quedado un pez otra vez. ¿Qué está vivo? ¿Pero qué me estás contando? Mira la mierda. Que mira todo lo que le ha quitado. Le ha reventado. Uf, menos mal. Aguanta. Tú sabes que ya no se puede poner a esta gente. No, no, no. Pues el siguiente combate ya es cancelado totalmente. Aguanta. Pues a curar. Bueno. Bueno, pues ya estamos aquí. Combate doble. Aquí está. Combate doble. Recordadme. Solo puede jugar Bagon, o sea, Cabeza nivel 14, y Carbaña nivel 14. No puede jugar otro, pues en cuanto entre, o Mamoswine, o Brelum, quedan cancelados. En cuanto cojan un poco de experiencia van a quedar cancelados. Ahí vienen las niñas. Así que, a ver. Cállate y Snorlax. Venga. Venga. A por el Morlax. Aquí a por el Morlax. Hay que cargárselo. Hay que cargárselo a saco. Hay que cargárselo. Aguante. Vale, me da igual. Repito el pulso. Vale. La falla. Venga ya. Latigazo. Adiós. 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 Y si vamos a poner cargárselo a saco. Y si vamos a poner cargárselo a saco. Yo lo siento con todo mi corazón. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Tú sabes que Joseba queda cancelado. El que entre va a ser cancelado. O se cambia o muere. Cambio luego por Light. Es que Brenum es nuestro mejor Pokémon. Light es buenísimo también. Pero es que ahora mismo para el combate contra este hombre. Contra el líder. Es que necesitamos a Brenum. Falla. Venga ya, tío. He estallido. Nada. Latigazo. Hay que cargárselo a saco. Hay que cargárselo. Hay que cargárselo a saco. Y este puede dar. Ya paso. Vagum puede dar. Bien. Bien. ¿Cuánto te lleva? 69. Se lleva poca, ¿eh? Se lleva muy, muy poca, ¿eh? Sí, pero ahora de lesmola se va a llevar un montón. Falla. Venga ya, tío. Es penoso. Es penoso. Cabeza es penoso. Es penoso. Es que es penoso. Menos más. Menos más. No sube, ven y ven. No sube, no sube. No sube. No sube, no sube. Boqueto 15 y... Cabeza. Light. Y... ¡No sube! Vale. No quedan cancelado. Vale. A los Ux, ¿no? A los Ux. A los putos Ux. Me da jugado, pero ha salido perfecta la jugada. Vale, pues aprieta ya la mierda esa. Que quiero salir ya del gimnasio Ux. Vale, nada. Pues aquí estamos. Que hemos ido a curar. Hemos tardado. Cuatro o cinco minutos. Venía a curar. Que eso, y lo vamos a poner esto. Cortamos y ya está. Soy Antonio. Soy Antón. Soy invencible con los Pokémon bichos. Bueno, pero no vas a tener bichos, seguro. Vas a tener legendario. Así que... Te enseñaré lo que he aprendido. Ay, momento clave. Momento clave, señores y señoras. Versus Antón. Antón. Antón, el del Pelorida. A ver qué tiene. A ver qué tiene este. Tres. Diecisiete. Empieza con el más fuerte. Adiós. Pues empieza con el más fuerte, tío. Adiós. Kingler, en verdad, para Ose es... Nada. Es perfecto. Pero un golpe se va ya. Agua Lodosa. No es muy picada, pero ya baja la precisión. Bomba Germen. Falla. Ya está. Genial. Ya va a empezar a fallar. Agua Lodosa. Increíble. No, es una poción. Ya es mejor soy una poción. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bien. Muere, 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 muere. Vaya sidra, vaya. Vaya, vaya sidra. Pues... Bomba Germen. Aunque falle. Ahora puede que la falle otra vez. Me cago en la puta. Claro, con el Agua Lodosa. Ahora hay que no va a dar. Venga. A curar. Venga. Increíble. A curar. Que poco me gusta esto, tío. A curar. Es que vamos a gastar todas las pociones. Mientras que no muera, yo gasto lo que sea. Agua Lodosa. Venga. ¡Critico! Venga. Y encima la precisión, que es que no me da ni una. Yo cambiaba ya de Pokémon. ¿A quién ponemos? Yo cambiaba ya de Pokémon. Que me reventaste. Pero es que este ya no me da ni una. Es que este ya no me da ni una. A Lai, la Agua Lodosa le jode a cabeza. Pero es que Agua Lodosa ha quitado 300 puntos. Y encima es que la precisión de ahora mismo de José es una mierda. Es que ahora tiene un 10% de edad a todos los ataques. Es que es una mierda. Es que ahora mismo no me sirve. Problemón, gorda. Nada. Que se oculte. A ver qué lo hacemos con este. Pero está ahora. No va por culo. Ya está. Es que otra cosa no se puede hacer. Otra cosa no se puede hacer. Buceo. Bien, bien. Le ha quitado 6. La piel tosca. Te jode. ¿Va a usar una superposición o algo o va a usar seguro? Que pesado, tío. De verdad. Dame otro golpe. ¿Va otra? Dame otro golpe. Bien. No la has fallado, picha. Menos más. ¿Otra vez buceo vas a usar o no? Es que lo sabía. Es que lo sabía, ¿no? Es que lo sabía. Crítico. Crítico y le ha quitado nada. Que lo puede confundir también. Pero bueno. Para eso lo sacado. Que lo puede confundir. Agua lodosa. Evita el ataque. Menos más. Confúndelo. Nada. Confúndelo. Agua lodosa. Adiós. Adiós. Agua lodosa. Bien. Eso quita una mierda. Y tenemos la precisión a tope. Ahora la tenemos a tope. Es lo bueno. Pero es que antes con cuatro veces he bajado la precisión. ¡Vamos! No, no, no. Tiene un peso todavía. ¿En serio? No me bajas la precisión. Tiene un peso todavía. No me la ha bajado. 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 Adiós. Bomba germen y hasta luego. No veas el kingler la que ha formado. O sea, una puta locura. Una puta... Es que ha dado cerca de 800 puntos de experiencia. Ha dado cerca de 800 puntos. Arbok. Bocadito a Shrkable de una manera... Light. A ver. Que le quedan dos. Le quedan dos. Pero son los dos peores. Al más fuerte no lo hemos cargado ya. Intimida. Intimida. Me cago en tu madre. Escava. Sentencia. Vale. A ver que tiene. Sentencia. Vale. Escavaaaaaa. ¡Vamos! ¡Bien! Nos queda un puto Pokémon. Que vaya a la gimnasio. Llevamos cerca de dos horas para la gimnasio. Increíble. Cerca de dos horas. Entre DBA y tal. Cerca de dos horas. Bomba fango. ¿Qué con lo hace? Bomba fango. 65. 85. Puede bajar la precisión. Pero el magnitud. Escava tiene 80. Y este especial. Vamos a fango, ¿no? Para, para. Vamos a fango fango. Es que ustedes no lo estáis viendo, pero es que llevamos 25 minutos de grabación. Sí, sí. Que después, esto lo tenemos que dejar en 12 minutos. Raikou. Rampardo hubiese hecho un buen papel aquí. Con roca afilada. Raikou nivel 15. Es que ahora, es que un raygo ahora, te jode la vida. Escava. Levitón. Evita batalla. Es increíble. Pues ya está. Ya no sirve hena. ¿Rayo solar? ¿Que lo va a hacer ahora? Escava. Escava, escava. A no ser que sea más rápido que nosotros. Seguramente sea más rápido, pero... ¿Rayo solar? O sea, que lo va a hacer ahora. O sea, que es poco aquí abajo. ¿Rayo solar vas a otra vez? Lo vas a otra vez. Ya es que le va a dar. Ya no es acava, pues es que le va a dar. A la otra cosa. ¿Qué atorado? Ah, y eso sí. O sea, escava no. Pero esto sí. Ya ha desaparecido. Pero es que el que es 23 veces. Es que va a morir. Oculo. Igual, no tengo ningún problema. Super poti. Hay que usarlo todo. ¿Va a andar cojones? ¿Asorbe? Levitón. Me cago en tu puta madre. ¿Va a andar cojones? Lo que nos está costando este puto gimnasio. Increíble. Venga. Ah, Rayo solar. Es que le he quitado una mierda. Es que le he quitado una puta mierda. Cuatro golpes. Rayo solar. Vale. Pues nada, a base de cánteras. A base de cánteras. A sobre de luz solar. Canto helado hasta la muerte. Canto helado. A seguir. Pero ahora va a usarlo otra vez. Ahora lo va a usar otra vez. A ver si me da tiempo. Magnitud. Levitón. No está. ¡Canto puta madre! No va a parar de usarlo. Estoy atacado hasta la muerte. ¿Qué digo? Muere, 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 muere. ¡Muerto! Increíble. ¡Muerto! Increíble. Cerca de media hora. Cerca de media hora grabando. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sin una mellada. Mellada. Mellada de jean. Un lado. Increíble. Mi investigación aún no ha acabado. Vale, tú ganas. Toma esta medalla. Ahora le hemos recibido la medalla Colmena de Antón. ¡Ay, Dios mío! De mi vida, mi corazón. No me hacía costado. Increíble. 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 Muerte. Muerte solita. ¿Cómo se las ventajas de la medalla Colmena? No. Si la tienen, los Pokémon de hasta nivel 30 te lo obedecerán. Y los Pokémon que sepan corte lo utilizarán. También te daré esto. M389. ¿Cuál será? A lo menos está randomizado. ¿Cuál será? M389. ¿Pero cuando nos dan cortes? Yo lo voy. Nada más que... Ah, ahora empuñamos adelante. Ida y vuelta. Pues atacar y acto seguido cambiarse por otro Pokémon de tu equipo. Bueno, eso no sirve. No, es genial. ¿Será Ida y vuelta? Camelo. Genial. En vez de Ida y Vuelta, Camelo. Es Camelo. Genial. Pues ya está. Aquí ya está. Se acabó. Aquí lo dejamos. Bueno, nos vemos en el episodio de mañana. Dale like, suscribiros. Hoy ha sido muy duro. Durísimo. Pero esperemos que el de mañana... Bueno, el de mañana es combate contra el rival. O sea que tampoco es tranquilo. El combate. Así que nada. Lo dejamos aquí y mañana nos vemos. Adiós. Adiós.